De una larga pero entretenida velada nocturna, gozaron los amantes del vóleibol durante el torneo que la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana organizó en una fabulosa cancha de arena dispuesta en el Estadio Municipal de la Comuna. Seis equipos de damas y seis de varones se dieron cita en las afueras del gimnasio de disciplinas deportivas sin balón de nuestro recinto deportivo, donde funcionarios de la corporación habilitaron en tiempo récord una estupenda cancha de arena con sistema de iluminación y gradería. El director ejecutivo de la entidad, Guillermo Cárdenas Mantilla, comentó los alcances del cambio de escenario del torneo de vóleibol arena de aniversario comunal que tradicionalmente se efectuaba en el antiguo gimnasio municipal. Este año quisimos cambiar un poco el emplazamiento y el escenario de la actividad, del evento del vóleibol playa para intentar darle un poco más de vida al estadio y que la gente que viene a La Pintana a participar en este evento, pues también conozca las instalaciones del Estadio Municipal de La Pintana. Básicamente ese fue como el gran cambio que hicimos este año, cambiar del gimnasio municipal a traerlo al Estadio Municipal de La Pintana. El campo yo creo que quedó espectacular, a todo el mundo le ha gustado, muy buenos comentarios, así que bueno, estamos bastante contentos con el resultado y con la aceptación que tuvo el emplazamiento de la cancha por parte de todos los equipos participantes. Bueno, todavía no sabemos qué vamos a hacer con el campo, si lo vamos a dejar o es transitorio, pero por lo que estamos viendo parece que es buena idea y como le dije antes, ha tenido mucha aceptación, entonces estamos viendo la posibilidad de dejarlo por un tiempo a ver qué pasa con el vóleibol playa acá en La Pintana. Eso es una de las características importantes que tenemos nosotros en la Corporación de Deportes, que podemos armar las cosas rápidamente y con muy buenos resultados. Yo aprovecho de felicitar a todo el equipo logístico, operativo y de mantención de la corporación porque hicieron un trabajo excelente en muy poco tiempo. Es tanto el interés que despierta el vóleibol arena que organizamos en La Pintana entre los deportistas que habitualmente recibimos la visita de equipos como la de Perú, que agrupa inmigrantes de esa nación hermana de nuestro país. Pedro Mackenzie, una de las figuras de este elenco, agradeció el esfuerzo de los organizadores por brindar espacios de calidad y gratuitos para la actividad física. La verdad que estoy muy agradecido, es la segunda vez que participamos, pero la tercera vez como Perú, segunda vez que yo participo en este tipo de campeonatos y en verdad estoy muy contento, la organización perfecta y creo que va a ser un éxito este campeonato. Agradezco a la municipalidad y a los organizadores que en verdad han dado mucho por este campeonato y creo que está de primer nivel. Yo he participado muchos años en campeonatos de liga en Perú y de ahí conozco muchos muchachos y de ahí se fueron acoplando a este equipo peruano, yo soy uno de los más antiguos, llevo nueve años en Chile y fueron muchos acoplándose el equipo y ahí es donde formamos este equipo peruano que es bastante bueno, tanto de hombres como mujeres. Como se trató de una fiesta familiar, los equipos incluyeron a jugadores de todas las edades, como el club deportivo Alejandro Sicarelli de la Tintana que mostró entre sus figuras a la pequeña Constanza Fernández de nueve años. En el voleibol yo la armadura, armadura soy mejor, pegadora no. No, porque eres muy pequeñita. Sí, no pasa la malla. Sí, pero te íbamos a sacar y sacaste varias veces muy bien. Sí, porque hice saque bajo, si hacía saque alto iba a llegar a la malla. ¿Y qué te parece jugar contra gente más grande, no te da un poco de temor, a pesar de que el voleibol no tiene contacto físico? Sí, igual me dio miedo porque pensé que ya estaba más avanzada y yo así chiquitita interfiriendo me daba cosa. El torneo de voleibol y arena de la Pintana coronó a los equipos CDAA de la Florida y Excelsior de Estación Central como campeones en damas y varones respectivamente. Los voleibolistas se marcharon de madrugada cansados pero satisfechos por haber disfrutado de un evento de calidad en un entorno envidiable. Será hasta la próxima.